Buenos días, vamos a hablar lo que es la definición de una caída, en realidad la caída es cuando una persona baja un nivel previo al que tiene, eso es algo más o menos claro, lo importante es reconocer que para lo que es las caídas, el síndrome de caídas, básicamente tiene que ser algo que no sea por una fuerza externa, por un golpe, por haberlo empujado, por una fuerza externa, tampoco por un evento agudo, una convulsión, un estroque, eso no se tiene como caída. Nosotros tenemos acá en el hospital lo que es el síndrome de caídas, en realidad en la literatura pero en otros en mera práctica, y fue una idea que yo tuve, era que el síndrome de caídas tuviera además otras características, que es básicamente que tenga más de dos caídas en su último año y la presencia de una injuria, para definirlo ya como un síndrome de caída y no solo una caída, y lo vamos a ver después, pero esa es una propuesta propia del equipo de geriatría acá en el hospital y que no está dado, pero en general, una cosa, todas estas diapositivas las he dejado, la presentación a la autora Valero, lo pueden tener ahí, es más, les he dejado todos los artículos que están puestos acá, para que puedan revisarlos con detenimiento, o sea, siguen tomando fotos, pero todo esto lo pueden pedir después. Entonces el síndrome de caídas, nosotros acá en el síndrome de geriatría lo hemos definido nosotros por una cuestión propia, como que dos más dos caídas en el último año y presencia de una injuria, pero en realidad en la literatura americana está básicamente dado por esto. ¿Cuál es el impacto de las caídas? Más o menos el 28 a 35% de los adultos mayores se caen una vez al año. 28 a 35% de los adultos mayores se caen una vez al año. Las caídas es la quinta causa de muerte en adultos mayores en Estados Unidos. Empieza las enfermedades cerebrovasculares, el cáncer, y la quinta causa de muerte son las caídas. El 40 a 60% de las caídas producen problemas, como por ejemplo fracturas, las erupciones mayores o lesiones intracadenales severas. Entonces, tienen importancia. Otra característica es que el 35% de las caídas producen alteraciones en la opusionalidad, ya sea tener que usar alguna ayuda para caminar, silla de ruedas o postración. El 95% de las fracturas de cadera son por caídas. El 95% de las fracturas de cadera son por caídas. Y en Estados Unidos, si alguien se fractura la cadera, el 20% está muerto al año. Y otra cosa importante de las fracturas de las caídas es que produce un ciclo vicioso, que se ve en el 25% de los pacientes. Que es, te caes, tengo miedo al dolor, a caerme otra vez, esto reduce la actividad, esto incrementa el riesgo de caer, y por eso te caes más, y se hace un ciclo vicioso. Entonces, una persona se cae, y por eso tiene mayor riesgo a caerse. Y eso se ve en el 25% de los pacientes que se caen. Este es el texto del anterior para que no tengan que apuntarlo todo. ¿Por qué se produce una caída? Se produce por cambios relacionados al envejecimiento, por ejemplo, alteraciones en la fuerza, alteraciones estructurales en los huesos, osteoartritis por envejecimiento, cambios neurológicos en el envejecimiento, condiciones médicas crónicas como per Parkinson, osteoartritis, demencia, y variables individuales o ambientales, una grada que no se ve, una mala iluminación, imprudencia, y todo esto genera una caída. Se han reconocido factores intrínsecos y extrínsecos para definir las causas de las caídas. La edad, problemas oculares, o sea, si uno no ve bien se va a caer, ¿no? Problemas cardioasculares como arritmias, insuficiencia cardíaca, síncopes, problemas neurológicos como enfermedad de Parkinson, algunas distrofas musculares, problemas urológicos como incontinencia, nicturia, problemas neuropsicológicos como depresión y demencia, y problemas músculos esqueléticos como todo tipo de alteración en la marcha y en el equilibrio. Los que más frecuentemente se asocian son los problemas músculos esqueléticos, como las alteraciones de la marcha y el equilibrio, que pueden ser por problemas neurológicos, articulares, y también problemas neuropsicológicos. Pero también hay factores extrínsecos que no son relacionados a la persona, como medicación, todos los medicamentos para dormir, muchos medicamentos psicotrópicos aumentan el riesgo de caídas, el calzado es muy importante, ¿no? Y las condiciones ambientales, ¿no? Como la baja iluminación, suelos que son lisos. Pero tal vez el factor de riesgo más importante para que una persona se caiga es una caída previa. Si la persona se ha caído antes, se va a volver a caer. El riesgo es muy alto. En los estudios van a volverles entre 2 a 4. O sea, tienen 2 a 4 veces más riesgo de caerse si a él se ha caído previamente. Porque probablemente cualquiera de estas cosas ya esté actuando, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hacemos el sistema de caída, sabemos que se ha caído más de una vez el año previo. Y otra cosa es la imprudencia. Una opinión mía, y solamente he encontrado en una revisión que se ha publicado en una versión del CDC, es que la persona se cae porque es imprudente. ¿No? Yo digo el caso de una señora que... Ella tenía un cáncer de mama y tenía su cuidadora, que dormía al costado de ella. Y cuando ella quería ir al baño, la señora se levantaba y la ayudaba para ir al baño. Y una noche, como si hicieron amigas, se levantó y para no molestar a la señora, se levantó en la noche sin hacer ruido. Y se cayó, se fracturó y se murió la señora. ¿Ustedes creen que un paciente postrado se cae más o menos que un paciente camina? Un paciente que... En estos estudios han hecho los nursing homes, en los asilos, los pacientes que más se fracturan son los que se mueven más. En cambio, los que no pueden levantarse y piden ayuda son los que se caen menos. Entonces, la imprudencia, y eso hay que decirle a nuestros pacientes, si tú te quieres fracturar o quieres matarte, sea imprudente. Tú elige. Así, ¿no? Bueno, yo vivo en quebrada seca, ¿no? Oh, qué pena que me caiga el huayco. Si vives en quebrada seca va a ser en un momento húmeda. Igual es con la caída. Si tú eres imprudente, te vas a caer. Esto no ha sido del todo medido, pero hay algunos estudios que lo refuerzan. Entonces, para que una caída se presente hay factores predisponentes y factores precipitantes. Yo prefiero verlo así. Y esto genera la caída. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Los propios de la persona. Las enfermedades que tiene. El Parkinson, la demencia. Y esto le genera habilidad para no caerse. Lo que llamamos factores intrínsecos, que yo creo que no se debería usar. Y tenemos los factores precipitantes, que es el medio ambiente. El calzado, el cansancio, la medicación, la imprudencia. Y estos generan retos a los factores predisponentes. Y son los factores intrínsecos. En realidad, nosotros debemos llamarlos más como factores extrínsecos, intrínsecos, como factores principales y predisponentes. Y, sin embargo, factores predisponentes corregibles y factores predisponentes no corregibles. Rubén Einstein hizo una excelente revisión. Vio que muchos de los factores predisponentes son potencialmente corregibles. Si yo no veo bien, puedo ponerme cataratas, digo, operarme las cataratas, usar lentes. Si tengo Parkinson, terapia física. Este, medicamento para Parkinson. Si tengo problemas articulares, terapia dolor, rehabilitación. O sea, hay formas de controlar esto. Entonces, más importante que ver si son factores precipitantes o exponentes, también es importante, es ver si son reversibles o no reversibles. ¿Cómo son las prevenciones de las caídas? Hay dos grandes grupos de formas de evitar las caídas. Uno, que son las recomendaciones generales, que es una evaluación integral y una intervención integral. Y otra es evaluando el riesgo. Y de acuerdo al riesgo, ver cómo intervengo. Entonces ahí dice, bueno, para evitar caídas, hay que ver todos los factores que hemos conversado y tratarlos. A todos los pacientes. Eso es un gasto muy fuerte de recursos. En cambio, si yo identifico qué pacientes se van a caer, qué pacientes se van a caer, entonces a ese paciente le hago mayor intervención. Y a ese paciente que tiene bajo riesgo de caer, le puedo dar recomendaciones generales. Las guías que recomiendan las recomendaciones generales es las guías de Task Force de la Sociedad Preventiva de Estados Unidos. En cambio, las guías que recomiendan, una de acuerdo a la evaluación de riesgo, y después del riesgo y las necesidades, ya decir la intervención, son las guías de la American United Society, la del CDC, y las guías NICE europeas. Entonces, obviamente, yo estoy de acuerdo en que estas son las que se deben usar, ¿no? De acuerdo a riesgo, hacer la intervención. Las guías de Task Force indican que son intervenciones generales, indican que hay que hacer ejercicios, ellos indican que debe ser ejercicios versus intervención multifactorial. Ellos han hecho su estudio y han visto que a todas las personas se debe indicar ejercicio. Y no es tan bueno, pero sí es bueno que hagan una intervención general, que vean la visión, que vean la parte musculoesquelética, que vean los medicamentos, todo. Y desaconsejan el uso de vitamina D. Eso es algo nuevo, porque se pensaba que la vitamina D era importante, podemos conversarlo después. Pero es una intervención sin evaluación de riesgo, es a todos, a todos. No es algo muy recomendable, porque consume mucho tiempo hacerlo a todos. Hay revisiones de varias revistas, y ellos suponen que ejercicios, probablemente, si uno quiere recomendar todo lo que hemos comentado, sea lo mejor para evitar caídas. Pero lo mejor es evaluar el riesgo. Las guías NICE de 2015, que se actualizaron, porque había una de 2013, sí ya recomiendan riesgo. ¿Y cómo evaluar el riesgo? Le preguntan. ¿Usted se ha caído el año pasado? Sí. Entonces a ese paciente le hacen todo. Luego le dan todo, completo. Si el paciente le dice, ¿Usted el último año se ha caído? No. Haga ejercicio y no va a ser el próximo año. ¿No? Evaluaban riesgo. En la guía del 2013 no hacían eso. No le preguntaban. En cambio, en la guía del 2015, sí ya le preguntan. La guía del CDC es una muy buena guía. Y es muy parecida a la American General Society, que es la que vamos a conversar con más entendimiento. El problema de esta guía es que antes de la guía, o para la guía, hay que llenar un cuestionario. Hay que llenar un cuestionario. Y si el cuestionario es alto, o contesta mal las preguntas, recién va a la relación completa. ¿No? Bueno, en la bibliografía que se les he dejado, tanto la del organismo del CDC, como el cuestionario que pueden hacer. Vamos a conversar en más detalle la guía del American General Society y de la British General Society, que son las mejores, que son del 2011. Y que están respaldadas por varios textos y por varias cosas. Lo mejor que se puede hacer para preñar caídas es que cuando un adulto mayor se acerque a un proveedor de salud, que puede ser una enfermera, un técnico de enfermería, un médico, o un promotor de salud, por lo menos le pregunte una vez al año si te caes y si hay riesgo para caerse. Esto debe ser una pregunta explícita. Las personas mayores no cuentan que se han caído. No esperen que les diga que se han caído. Hay que preguntar. Preguntar una vez al año. ¿Y cuáles son las preguntas que recomienda la Ciudad Americana de Geriatría? Si has tenido dos o más caídas en tu año, si acude por una caída reciente o si tiene dificultades para tener o del equilibrio. Entonces, si responde una o más a estas preguntas positivas, debería ir una evaluación completa. Esa es una cosa sencilla. Esa es una cosa compleja. Y por eso es que la mayoría de textos incluido el bloque, el hazard, utilizan esta como plantilla. Entonces, dos o más caídas en los últimos 12 meses acudan por una caída reciente. O sea, él viene porque se ha caído. A ese no le vas a... A ese tiene que hacer la evaluación completa. Y si tiene dificultades para cambiar o del equilibrio. A ese paciente hay que hacer la evaluación completa. En el CDC pregunta ¿Se cayó el año pasado? ¿Se siente inestable cuando camina? Que es parecido a esto. ¿O tiene preocupación por caer? Son preguntas parecidas a estas. Un poco más complicadas porque si preocupa por caer puede no ser tan entendible para una persona mayor. Esta me parece más sencillo. Y las guías NICE son de la pregunta ¿Tuvo una caída el último año? Si dice que sí, de frente se le hace todo. Yo prefiero... Y la mayoría de conocencios prefieren hacer esas preguntas. Si sale positivo hay que hacer todo el estudio completo. Entonces, si tengo dos o más caídas en los últimos 12 meses acuedo con una caída reciente o tiene dificultades para cambiar por el equilibrio entonces si tiene al menos una respuesta positiva hay que hacer una evaluación multifactorial porque es un paciente que tiene alto riesgo para caer y necesita una evaluación completa. ¿Y qué cosa es la evaluación completa? Un examen físico. Una evaluación mental y funcional la historia de caídas la medicación evaluar la marcha del equilibrio la movilidad la agudeza visual las actividades neurológicas la fuerza muscular la fragancia cerebro-cardiaco la hipotensión postural el pie del calzado y riesgos ambientales. Todos los factores extrínsecos que comentamos están aquí. Entonces, si el paciente dice me caí una vez más una vez más de una vez al año tengo alteraciones para caminar o tengo una caída reciente debo evaluar todo lo que son los factores riesgos intrínsecos. Muy importante es cómo se cayó. Muy importante es cómo se cayó. Entonces, si tengo un paciente que no tiene estados no dicen ¿se ha caído el último año? No. ¿Tiene disfrutado para caminar? No. ¿Acude porque no hay que decirte? No. ¿Qué cosas debo hacer? Se le pregunta ¿Ha tenido una por lo menos? Porque la idea es si ha tenido dos o más pero lo que pasa es si ha tenido una caída si tiene una caída si dice que no no ha tenido ninguna caída y ha contestado negativa a todas simplemente se le evalúa periodicamente. Pero si el último año ha tenido una caída hay que evaluar el equilibrio de la marcha. Si ha tenido más de dos evaluación completa si ha tenido una hay que evaluar el equilibrio de la marcha. y si no ha tenido ninguna solamente se revalúa periodicamente. ¿Cómo se evalúa el equilibrio de la marcha? Hay muchísimos test así como hay 400 factores de riesgo de caídas hay 400 factores de riesgo para caídas entonces es una cosa compleja de hablar todo hay por lo menos más de 50 test para evaluar el equilibrio de la marcha. ¿Hay el test ideal para hacer esto? No. ¿Cuál es el test que la mayoría de expertos o gente recomienda? Es el test Time Up and Go. En realidad el Get Up and Go tiene dos variaciones la variación donde se ve la estructura de la marcha y la otra donde se ve la velocidad de hacer las cosas. La mayoría de consensos aceptan que el mejor test es este. Cuando uno hace este test en más de dos segundos hay un riesgo de caer. Si tiene más de 20 segundos hay un riesgo alto de caer. Lo voy a pedir a la doctora Sarina que nos ayude. Este test se hace de la siguiente manera. Acá. No, se evita sacar. Uno sienta a la persona en una banqueta de más o menos 50 centímetros de alto mide 3 metros en el piso y le pide a la persona que camine los 3 metros que se levante que camine los 3 metros y regrese al paso visual. Por favor, Sarina. Toma asiento. Y yo debo medir ese tiempo. Si ese tiempo es menos de 2 segundos tengo riesgo de caer. Si ese riesgo es más de 20 segundos mi riesgo es alto de caer. Ahora, el test original del Get Up and Go es que la persona se levante sin usar las manos camina a tu velocidad normal o sea, no detenga se siente. No, ese es el debo 3 metros. La variante del Time Up and Go test es que puede usar las manos al levantarse y que puede ser un bastón al levantarse. pero el ideal es usar las manos bueno, si usa bastón tiene que usar bastón pero sin usar las manos al levantarse. Y lo importante es el tiempo que hace esto. Para 2 segundos el riesgo de caerse tiene una sensibilidad del 80% y no es profesional del 100%. Es un buen test para evaluar el riesgo de caídas. Hay gente que dice que esto va a variar con la edad. Probablemente el punto de corte gracias a la harina. El tiempo de corte va a ser diferente si tiene 80 años, 90 años, si tiene algunos otros problemas. Pero en general esto es lo que se acepta. 12 segundos es el punto de corte para hacer esto. Entonces nosotros evaluamos si tiene una caída al año evaluamos el equilibrio de la marcha con el test ¿Qué tal pongo? Y ahí vemos si tiene algún problema en la marcha o algún problema de estabilidad. Si no tiene ningún problema de estabilidad o no tiene ningún problema en la marcha el test es normal a pesar de tener una caída se le da solamente consejos y queda ejercicio. Ahora si tiene una caída y tiene atención a la marcha debe ir a la evaluación completa. ¿No? Y la evaluación completa es lo que comentamos todos los factores intrínsecos historia de caída medicación marcha o esa visual. Los que tienen una evaluación completa requieren una evaluación mucho más si uno por ejemplo agarra y todo ese examen es normal se ha caído por ejemplo una sola vez y tiene un test de equilibrio anormal y tú ves que el paciente le evaluas los ojos la fuerza todo todo sale normal solamente se revalúa periódicamente porque probablemente haya sido un resbalón o una cosa así. Ahora si encuentras un problema lo debes corregir pero si el paciente se ha caído y en la evaluación encuentras algunas alteraciones tienes que hacer una intervención completa de todo. ¿Qué cosa es la intervención completa? Es individualizada de cada persona y en base a las cosas que se encuentran y ahí sí es importante minimizar medicación proporcionar un programa de ejercicios individualizado hay programas el ejercicio de Ottawa que es el que más se usa pero hay varias cosas que hay que hacer si uno encuentra problemas en los pies hay que tratar los pies si hay problemas en las rodillas tratar las rodillas si hay problemas en el parking tratar el parking si hay problemas visuales y hay que tratar todas las cosas que se encuentren ¿por qué? porque ya tiene un problema importante y hay que tratar entonces vamos a a juntar todo primero se hace el tamizaje se le pregunta las preguntas si todas son negativas no ha tenido más de dos caídas ¿no? no tiene problemas en el que la marcha y no viene por una caída y todas las preguntas son negativas se le pregunta si tiene una caída al año si no tiene más de una caída al año es una cosa pero si tiene al menos una una de las puestas positivas evaluación completa si no tiene una caída al año no hay problema evaluación permanente periódica y ejercicio si ya tenía una caída al año evaluación de que la marcha si la marcha es normal se revalúa al año si la marcha es anormal se hace una evaluación completa y la evaluación completa si es normal solamente se revalúa periódicamente pero si la evaluación completa encuentra un problema se hace una intervención multifactorial esa es la guía de caídas de acuerdo a los riesgos lo que tiene que dar claro es que las caídas son una ocasión frecuente produce inmortalidad su evaluación su evaluación es fácil simplemente hay que hacer una vez al año preguntarle las tres preguntas se ha caído más de dos veces al año viene por una caída tiene alteraciones en la marcha el equilibrio si aún no es es positiva la evaluación completa si no se hace una evaluación de equilibrio con el test que han visto y si es normal la evaluación si está normal la evaluación completa la evaluación completa es normal su vida normal ejercicio pero si la evaluación completa hay un problema hay que enfocarlo todo este las caídas es la quinta causa de muerte de nosotros mayores pero es algo prevenible es mejor que hablar de fractura de cadera hablar de caídas es mejor prevenir que curar muchas gracias gobierno del perú el perú primero